Hola, preciosos estudiantes, en este vídeo vamos a continuar hablando del análisis de circuito y específicamente el tema de este vídeo son nodos. ¿Qué necesitamos? Pues vamos aquí, vamos a identificar los nodos del circuito, nuestro objetivo es ese, identificar las resistencias en serie e identificar las resistencias en paralelo. Aquí tenemos un circuito que tiene varias resistencias en paralelo y pues lo que nosotros necesitamos es identificar qué son los nodos. El nodo es realmente donde se conectan dos o más elementos electrónicos, entonces en este caso pues todos los elementos están conectados, digamos, a esta línea superior y a esta línea inferior. Si nosotros hacemos un dibujo del nodo, básicamente lo que uno podría hacer es irse con el lápiz hasta por todas las líneas rectas, mejor dicho, hasta que encuentre un elemento electrónico y eso me define el nodo, así como lo vemos aquí. Entonces el nodo, esta parte que está sombreada es el nodo, quiere decir que ese es el primer nodo, y hay otro nodo que está en la parte de abajo, el que está marcado en verde, entonces es el otro nodo. Si hay todo lo que tenemos ahí, no hay ningún elemento electrónico. Entonces eso me define los nodos y en este caso, por ejemplo, eso nos sirve para determinar cuándo una resistencia está en paralelo o cuándo está en serie. Por ejemplo, en el caso de las resistencias en paralelo, siempre las dos resistencias o las resistencias que existan están pegadas a los mismos nodos. En este caso, por ejemplo, la resistencia 1, por un lado está pegada al nodo A y por el otro lado está pegada al nodo B. Igual para la resistencia 2, por este lado está pegada al nodo A, por este lado está pegada al nodo B y así para todas las que existan. En paralelo 3, igual, está para el lado B, para el nodo A y el nodo B, y la ARN también lo mismo. Otra cosa es que también podemos mirar que la fuente, ¿no? La fuente también está pegada a los mismos nodos. Y siempre el voltaje de la fuente, si está pegada a un nodo, pues es el que manda sobre ese nodo. Eso nos permite establecer, como habíamos dicho en el vídeo anterior, que el voltaje que cae sobre cada una de las resistencias que tenemos aquí es exactamente el voltaje de la fuente. Para el caso, aquí tenemos otro circuito y entonces también es importante determinar cuáles son los nodos. En este caso tenemos aquí, si yo me voy por este lado, tengo un nodo, por el otro lado de la resistencia tengo otro nodo, aquí otro y por aquí otro. Lo que significa que en este circuito tendría cuatro nodos, ahí los vemos sombreados, y nos permite establecer, pues a cada uno de ellos le podemos colocar un nombre, nodo A, nodo B, etcétera, etcétera. Y también podemos determinar entonces a qué nodo se está pegado cada resistencia. Eso es muy importante porque los nodos, entre nodos es que se ven las diferencias de voltaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, R1 está pegado al nodo A por ese lado, esta es la resistencia, y por este lado está pegado al nodo B. R2 está pegado al nodo B por este lado y al nodo C por el otro lado. R3 está pegado al nodo C y al nodo D. Y la fuente está pegada al nodo A y al nodo D. Observe que ninguno de los nodos se repite. En el caso de las resistencias en paralelo, siempre era lo mismo. A, B, A, B, todas las resistencias estaban pegadas a los nodos. No, en este caso, ninguno. A, B, B, C, C, D, siempre están pegadas a nodos diferentes. Eso nos permite determinar que, en este caso, es un circuito serio. Aquí tenemos otro ejemplo de otro circuito, y a veces es difícil ver, por ejemplo, que estos dos resistencias se encuentran en paralelo. Entonces, si nosotros dibujamos los nodos, ya por ejemplo, aquí vemos, aquí hay un nodo, en esta parte hay otro nodo, por aquí hay otro nodo, y por arriba hay otro nodo. O sea, este circuito tendría cuatro nodos, que son los que voy a mostrar ahorita que están sombrados. Aquí lo tenemos, el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Este es un circuito mixto, o sea, tiene resistencias en paralelo y tiene resistencias en serie. Y nosotros miramos, por ejemplo, el caso de R1. R1 está pegado al nodo A y al nodo D. R2 está pegado al nodo A y al nodo D. R3 está pegado al nodo A y al nodo B. R4 está pegado al nodo C y al nodo D. R5 está pegado al nodo B y C. R6 igual al BC. Y la fuente está pegada al nodo A y al nodo D. Eso nos permite establecer, por ejemplo, en el caso de R1 y R2, que están pegados a A y a D, que esas dos resistencias se encuentran en paralelo. Y el mismo caso ocurre con R5 y R6, que están pegados al nodo B y al nodo C. Y por lo tanto, estas dos resistencias están en paralelo. Esta y esta en paralelo entre ellas. Y esta y esta en paralelo entre ellas. Eso es todo en la parte de nodos. Y ya pues nos vemos en el próximo video. Ya continuando con el tema. Gracias. 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 Gracias.